Trabajo en el CAPSI y el día de hoy estoy con ustedes para que contactamos un taller que se llama gestión de habilidades en el servidor público y me gustaría que antes de que empezáramos a presentarnos una o dos personas me dijeran a qué creen que se refiere la palabra gestión. Cuando un bebé viene en camino que se está gestionando que va avanzando poco a poco hasta estar terminado, entonces supongo que así es un proceso de gestión donde vamos avanzando poco a poco hasta terminar algo. Gestionar, solicitar algo para que pueda suceder en beneficio de una o varias personas. Sí, como para un bono. O sea, quiero ganarme un bono y ¿qué hago? Sí, meto papelería y luego en esa papelería me dicen que tengo que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, cuando vamos a una consulta al CAPSI y queremos una consulta, vamos a gestionar un servicio y lo primero que hacemos es una llamada telefónica para que nos den una consulta. Sí, estamos gestionando un servicio. Pero ¿a qué se referirá con gestionar una habilidad emocional? Como dice la compañera. Puede ser una habilidad física, como aprender a andar en bicicleta, pero una habilidad emocional. Ahí es donde la juerca te observa, ¿verdad? Trabaja su emoción del miedo a lo mejor de otra manera. Que dice, no, en vez de decir, híjole, por ejemplo, Gore le tiene miedo a los gatos y no es perseverante. No dice, no, me acerco tantito y mañana otro tantito. No, es me alejo tantito y mañana otro tantito. ¿Sí? En mi trabajo de una manera, en mi casa de otra manera y con mis amigos de otra manera. Sino que a veces una emoción no es un trámite que se dé por separado. No es como si estuviera gestionando mi divorcio aquí, el bono acá y un préstamo en el INPE por acá. Me mandaron, porque quiero, porque puedo. Y pueden poner absolutamente cualquier lugar del universo, planeta o lo que crean que existe. Porque, como ella es muy viejita, vive en un cuartito muy pequeñito y batalla mucho para limpiar su patio y todo eso. Pues los vecinos se quejaban mucho de que a veces solía feo o de que hacía en un lado porque no tiene baño y todo ese tipo de cosas. Y a ella le empezó a generar mucha ansiedad el hecho de que ella no encajaba con los huevos de silencio de su color. Entonces ella empezó a ir a consumir. Así quiero que ustedes, no que lo anoten todo, sino que se acuerden de un usuario que para ustedes les hizo cambiar esa perspectiva que tenían sobre el servicio público. Porque es muy diferente lo que hacemos los que somos servidores públicos que los que trabajamos en otros tipos de instituciones. ¿Sale? Me recuerda mucho al usuario Don José. Yo en la oficina manejo una bolsa de empleo. Don José es un señor de 76 años que un día fue a buscarme en busca de un empleo. Yo no tuve el valor de decirle, señor, es que esto ya es un aborto mayor, se me complica, ya no se va a poder. Él iba a buscarme a la oficina con tanta fe. Él tenía como fe en mí de que yo le iba a buscar un trabajo. Entonces, este, pues bueno, ese señor me cambió así toda mi perspectiva porque me daba tanta ternura cuando él iba a buscarme en busca de un empleo. Y pues bueno, al fin lo logré acomodar. Pero este, ese señor me llenaba así el día porque llegaba y me preguntaba que si cómo estaba, que si ya le tenía novedades. Entonces, él iba a buscarme con tanta, con tanto entusiasmo que bueno, pues nunca pude decirle que no a lo que él me pedía. Pues yo estoy en recepción. Llegan personas enojadas, llegan personas tristes, llegan personas muy alegres. Pues el que más me ha marcado es el que comentó mi compañera Nubia, pero últimamente me cambia el humor. Cuando viene mucha gente muy molesta y quieren el servicio rápido, yo te estoy pagando, o sea, no te están viendo como otro ser humano, te están viendo como un servicio y te estoy dando dinero, te vengo rápido, porque no está mi terapeuta aquí, o sea, enojados. Cuando llega una señora bien paciente, bien bonita, y me dice, mi amor, tranquila, yo te espero, mi rey. Y eso como que me regresa y digo, bueno, la persona viene molesta por algo que le pasó, por eso viene aquí. Viene triste por algo que le pasó, por eso viene aquí. Y viene alegre porque trae la motivación y de seguir su proceso terapéutico. Yo creo que sí es lo que me da él, generalmente. Tengo siete años ahí en el departamento y la verdad es que me tocó con, veo, mi cliente son los policías, entonces a mí los que me cambian el día son los policías que no tienen por qué agradecer porque pues es mi trabajo, pero que agradecen un buen servicio. Y la pequeña acción que nosotros hacemos todos los días en nuestro trabajo puede llegar a repercutir en otros lados sin que nosotros nos demos cuenta, incluso sin que todas las pelotitas que están ahí se den cuenta tampoco. ¿Sí las han visto? Sí.